Después de horas. Pide un poquito de escape, mano, ya de menos estás concentrado en nada por ahí, ¿no? Tienes tu mente ocupada en estar creando y en estar pensando cómo puedes crear la música y lo que quieres decirle a tu público también por ahí, ¿no? Nació mi primer bebé, entonces tenía una mentalidad quizás más positiva y en ese proyecto quise como pues también expresar mucho todo esto que tenía, ¿no? Toda esta positividad y por eso hay muchos mensajes como más clavados, ¿no? Oí voces en sueños, el mundo se disuelve más y todos saben qué pasa y nadie quiere reaccionar. Eso es desde el 2010, antes de que empezara toda esta situación, ¿no? Con jinetes eléctricos no había manejado este género en específico que es el electrónico y pues me pareció interesante experimentar también en este sonido, ¿no? Entonces me quise como también echarme un clavado sin miedo a que estuviera como estuviera. Siempre es como que lo que estoy viviendo en la vida, ¿no? Es como mucho rock and roll y más otras cosas que tienen que ver más con ese proyecto, ¿no? Y también que tienen que ver como con monstruos y toda esta onda que traemos con cada proyecto, ¿no? Con jinetes eléctricos es una más, una onda más celestial, más espacial, más de ciencia ficción. Igual que con Golden Robots, ¿no? Que precisamente nacen de un cómic. Sí, nacen de un cómic que yo empecé a dibujar. Como te digo, yo comencé con toda esta onda teatral con las víctimas haciendo performance primero que nada, antes que lo musical. Entonces en esos momentos me gustaba dibujar como personajes, ¿no? De repente creé algunos personajes para estas rolas que tenían que ver como mucho más con terror. Y después con jinetes eléctricos que tenía que ver una onda más espiritualona y más este... En este proyecto, en el cómic se supone que son viajeros en el tiempo. Y que son como chamanes, ¿no? Que viajan en pirámides personales pequeñas y viajan a todas las pirámides del universo, ¿no? Entonces, en uno de esos viajes conocen a los aztecas y a los mayas, ¿no? Tiene que ver mucho con la cultura mexicana también. Que ellos sabían de las estrellas y sabían cómo funcionaba toda esta energía, ¿no? Eso es el cuento de jinetes eléctricos de ciencia ficción que estoy comentando, ¿no? Y de ahí nace Golden Robots que tienen un encuentro con el ejército de los robots dorados. Y bueno, ya se hacen como equipo y me pareció interesante como llevarlos a la vida, ¿no? Como con algunos personajes que hicimos con las víctimas. Pues también lo hicimos de esta manera, ¿no? En este momento, este personaje es el casco de jinetes eléctricos del personaje llamado Drellium. Entonces, pues este fue un híbrido entre el caballero águila con una onda alienígena ahí, ¿no? Ese fue como el alucín que tuvimos en ese momento ya hace 2009 comenzó todo este proyecto, ¿no? Tuve la fortuna de que naciera mi primer hijo. Y pues bueno, era importante también dar mensajes más positivos y más igual de... Para que pensemos un poquito en la situación que estamos viviendo, ¿no? Porque ahora la dueña de ti habla y refleja mucho esta situación. Habla como de un principio y un fin. Y también habla de que pues quieren ser dueños de nosotros, ¿no? En todos los aspectos, ¿no? Hemos llegado al punto rojo en el que ya todos nos creemos que somos dueños de todo, ¿no? Los seres humanos y los gobernantes y pues nosotros personalmente, ¿no? Cada uno cuando estamos con nuestras parejas quizás a veces lo manejamos de esta manera, ¿no? Entonces creo que es importante empezar a decir este tipo de cosas para que igual algunos que entendemos mejor pues tengamos un poquito de conciencia, ¿no? Y así sales, así cuando te veamos en concierto así te vamos a ver. Así es compañero, te digo que me fascinó esta idea de crear un show más teatral. De hecho con esta banda está maravilloso ya que vamos a empezar a sacar algunos capítulos digitales. Y de esos capítulos digitales lo que vamos a hacer es que le vamos a dar, va a quedar en continuación lo digital y en los shows en vivo vamos a darle seguimiento, ¿no? Entonces como que vas a tener una escena de una película de ciencia ficción en un show en vivo de música electrónica, ¿no? Entonces como que le vamos a dar ese seguimiento en las redes sociales y en los shows en vivo que se vayan a hacer en algún momento. Que de hecho ya lo teníamos todo programado pero al final por esta situación pues ya no se armó, ¿no? Pero bueno, es retomarlo y si no hacerlo de esta manera como lo hemos estado haciendo todo virtualmente, ¿no? Pues que es el punk, yo creo que hoy el punk está más suavizado, ¿no? Creo que los punks de antes éramos un poco más salvajes, ¿no? Entonces como que tenemos también toda esa esencia en los shows en vivo todavía de traer ese personaje salvaje que de repente pierde el control y que esa pérdida de control pues de repente le da al público un momento especial, ¿no? En el aspecto de que pues estás como que te sacan fuera de tu lugar, ¿no? Como que hoy creo que las bandas se la pasan más relajados y de repente con estos proyectos y con esta actitud que ya tengo muy natural, mano, que no me puedo quitar de ella quizás. Y ya la siento que lo que esté con un personaje o otro pues siempre está ese pues el rana salvaje ahí adentro de todos estos personajes, ¿no? Siempre queremos exaltar y también que como te digo que la gente se lleve un momento este agradable, ¿no? En el momento que nos vean vivo y le tengan ganas de volver a vernos por ahí, ¿no? Pues ahorita tenemos la idea de sacar otro sencillo ahora de Ghostbusters Robots. Yo creo que tenemos ahí un sencillo llamado Dance Like Hell y pues bueno, se lo queremos presentar a la raza yo creo que el mes que viene o quizás en dos meses ya estaremos presentándolo otra vez. Ahora nos vamos con Golden Robots y yo creo que después unos dos meses, tres meses nos vamos con Quinetes Eléctricos otra vez o con Víctimas, hay unas pláticas ahí como para también participar una vez más con mis temas por allá. Entonces, como que andamos ahorita, lo que está claro es que ahorita el siguiente sería de Golden Robots, ¿no? La verdad es que sí se ve un año. Tenemos algunas propuestas para mayo, pero pues la verdad es que todavía no tenemos nada real, ¿no? Como que hay muchas cosas que se están hablando por ahí, que sí, que no, pero en realidad es que no sabemos a cierta, pues bien, cuándo tendremos ya chances de empezar a darle, ¿no? Como que sí, te digo que hay muchas especulaciones, pero sabemos también la situación que está un poco difícil, ¿no? Y que también pues todos los que estamos por aquí no nos ponemos la pila y no ayudamos para que se normalice toda esta situación, ¿no? Que ya no se va a normalizar, obviamente ya se quedará para estar aquí un buen rato, pero bueno, quizás ver la manera de que ya no esté tan presente en todos lados, ¿no? Pues bueno, creo que al mal, a las malas cosas darles buena vista, entonces creo que hay que buscar la manera de seguir creando, de seguir sobreviviendo en este extraño lugar, ¿no? Que tenemos llamado Planeta Tierra y está muy extraño. Planeta Tierra y está muy extraño.